México, luego del contundente resultado que arrojó el PRP de las elecciones del pasado 1 de julio, mismo que reflejó una preferencia electoral muy marcada a favor del candidato de Morena y hoy virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cinco partidos políticos se encuentran en riesgo de perder su registro federal. El motivo se debe a que el PRD, PVM, MC, Panal y PES no lograron alcanzar el porcentaje para «seguir con vida». El Instituto Nacional Electoral, INE, ha dicho que para que un partido mantenga el registro debe obtener 3% de la votación en cualquiera de las elecciones federales. El PRD alcanzó el 2.915% y faltándole 46.484 votos para alcanzar el mínimo para conservar el registro del 3% de la votación efectiva, también se van Partido Verde, Movimiento, Nueva Alianza y Encuentro Social. El efecto domino se dio luego de que Andrés Manuel López Obrador, recaudara 30.112.109 votos. Por lo que los partidos que seguirán con registro federal son, Morena, PAN, PRI y PT. En esta nota, partidos políticos INE, PVM, PANAL, PES, PRD, MC.